Estos ego waffles están tan calentitos, crujientes y deliciosos que quiero... No, tengo que compartirlos, pero solo con alguien que los vaya a disfrutar. ¿Y ahora, a quién quieres más, a tu equipo o a mí? Tú, ¿dejarías lego tu ego? Estos ego waffles están tan calentitos, crujientes y deliciosos que quiero... No, tengo que compartirlos, pero solo con alguien que los vaya a disfrutar. Y ahora, ¿a quién quieres más, a tu equipo o a mí? Tú, ¿dejarías lego tu ego? Sí, sí, sí. Gracias por ver el video.